No te pierdas el regreso de Molotov al Domo San Luis. Viernes 21 de agosto, 9 de la noche. Boletos, 130 pesos en taquillas del Domo. Wyoming, Tortas Richard Himalaya y la Parrilla del Dorado. Presenta tus corona y penapopesos y paga solo 100. Molotov en el Domo San Luis.